Claro. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes contar? Pues, es interesante tener esta vida, porque un pingüino es la verga, no es tan fácil. Mira, puedes llevar cerdos impar y puedes chingarte fácilmente a los otros. Y con robot puedes destruir los edificios. Claro, sí, me ha pasado, me ha pasado, sí. Yo tenía un tío que de hecho se murió de... Verga, no pudo soportar el poder de ser el pingüino, un main pingüino. Es demasiado poder. Ok, sí, está muy bien, muy bien, ya le agarraste la onda.